Estoy super nerviosa, Dios, tengo las manos, mira, temblando, la verdad, casi, yo creo que yo, de mayor, tendré problemas de salud, de corazón, porque yo no soporto ese estrés, estaba aquí, y escucho un grito fuera, Vicente había salido, y claro, escucho el, ¡Ey! y yo ya está, ya nos está robando, y cuando salgo fuera, un coche blanco yéndose, y no veo las motos, yo ya está, Dios, ya está. ¿Qué pasó? Pues pasó que un coche, que no sé qué le pasa al tío, que se echó para atrás, con el coche en marcha atrás, y Vicente gritó al hombre, pero el hombre es sordo o algo, y no lo vio, y nos dio en la moto. ¿Y qué pasa? Las dos motos estaban en el caballete central, entonces, la de Vicente estaba frente a la mía, él chocó con la mía, rompió la blanca, y la mía se bajó del caballete central, y chocó con la de Vicente, y ¿qué pasa? Ambas en el suelo. Ah, Dios, no sirvo para estos sustos, madre mía, que mal lo llevo, es que lo llevo fatal, madre mía, es que si pudieses... Bueno, no ha pasado nada, se ha roto la matrícula, y ya está, de todas formas, llevamos una matrícula de repuesto. Igualmente, el susto, nadie te lo quita. Yo juraba que nos estaban llevando a moto, de verdad, y yo pensé, ya está, ya nos quedamos sin moto, entonces, nos lo han llevado. Nada. Me asome yo al balcón, y veo a un tío echando marcha atrás, y veo que le iba a pegar a la moto, y le pego un grito, eh, entonces, Fernanda se asustó, y eso, bum, la moto al suelo, luego la mía al suelo también, las dos desastres. Pero bueno, no, no he podido enfatarme con el tío, porque no fue nada grave, porque si hubiese roto más que la matrícula, entonces sí íbamos a pelear, pero no, como fue solo la matrícula, se pega, y ya está, y como tengo otra, pues bueno. Ay, ya está, ya no me lo paso a sustos, voy a terminar el vídeo, porque lo estaba subiendo, es que se me fue el santo cielo. Me voy a arreglar la matrícula, de la moto de Fernanda. Porque yo estoy ocupada, no pensáis que me filo a hacer todo. Exactamente, es que mi niña está cocinando, y comiendo. No, comiendo aún no, pero cocinando. Yo estoy como las abuelas, preparo la comida para llevar para el viaje. Exactamente. Voy a ver si la arreglo, la pego, hago como una chacucilla. Yo anoche estaba aquí asomado, en el balcón. Justo salí un momentito, y ve un coche ahí, echando marcha atrás, las dos motos estaban puestas aquí. Yo le chillé, y nada, ni puto caso el tío. Bueno, ni me oyó. Y total, que echó la moto de Fernanda al suelo, la de Fernanda ando, echó la mía, y resultado, pues no se hizo nada, solo la matrícula. De Onda Toca. Esa es de la mía. Claro, es que la mía también la tiro al suelo. De Onda Toca, se fue al carajo. Menos peso. Aquí se queda, en Armenia. Te recuerdo. Pues mira la matrícula, cómo se ha quedado. Ya tenía esto roto, esto se lo hice yo en Estambul, que le di un golpe. Y esto se lo ha hecho ahora. Bueno, como aquí no va a pasar ningún NTV, le vamos a hacer un apaño. Yo aquí siempre llevo mis pegamentos. Llevo de tres tipos. Bueno, ya que estoy, os voy a enseñar los pegamentos que llevo. Mirad, estos son para plásticos. Es un Araldic. Estos son para hierro, para metal. Por si hay una fisura en el cárter o algo, taparlo. Que ya lo probamos en la CP500 y funcionó perfectamente. Os recomiendo un montón el Nural 21 de Patex. Y luego llevo este. Este es uno universal. Cualquiera sirve. Yo compré este. Y ya los he usado bastante. Porque en un viaje siempre se van rompiendo cosas. No ocupa y realmente os saca de apuros. Con esos tres pegamentos, yo creo que son imprescindibles si haces un viaje grande. Con un poquito de cinta aislante para que tense y se seque. Ya está pegada. Vamos a ver lo que dura. Parece una matrícula diplomática. De todas formas, como os dije, tenemos una matrícula, la pequeñita, de las de Enduro. Que además en esta moto está autorizada. Y la llevamos de reserva. No ocupa nada. Va plana, en el top. Y bueno, siempre en un momento dado, pues tenéis una segunda matrícula. Para un viaje muy largo, no está mal llevarlo. Por lo menos una foto, eso sí. Una foto y siempre podéis imprimirlo en color. Lo plastificáis. Y bueno, en estos países no vais a tener ningún problema. Pero además lo tenéis en España, que ya sabéis con las homologaciones. Nos vamos de Seven. El agua está tan grandísimo que hay aquí al lado. No le des gas, porque haga que se caliente. Me muestro aquí durmiendo. En invierno tiene que hacer un frío que te cagas. No lo recomiendo. Vamos hacia Georgia. Vamos a hacer el test antes de pasar la frontera que nos van a pedir. Como sabéis, hay que volver a salir por Georgia, ya que Azerbaiyán está peleado con los armenios. Aparte, por COVID tampoco se podía entrar de Georgia. Turquía también está peleado. Y Irán está por COVID cerrado. Así que volvemos por Georgia. Estaremos unos días en Georgia. Luego cruzaremos todo Turquía de norte a sur por la parte este, frontera con Irán. Y entraremos en el Kurdistán-Iraquí. Del Kurdistán-Iraquí intentaremos pasar hasta Kubay, atravesar Irán. No creo que podamos, a ver si de aquí a ahí han abierto ya la frontera. Si no, volveremos a Turquía y nos vamos a Chipre. Estaremos en Chipre y en Chipre a ver si de ahí podemos luego coger un barco hacia Israel. Ya os lo iremos contando, a ver cómo va la cosa. Está muy complicado poder atravesar desde aquí. Podemos irnos hacia Rusia, pero ya entramos en pleno invierno. Nosotros vamos despacio. Entonces nos pillará el invierno por los países del TAN. Y es una pena porque eso hay que pasarlo en verano para disfrutarlo. Así que el plan Dios proveerá. Vámonos. ¿Estás contenta, cariño? Voy a encender el telecomunicador. ¿Escendiste? ¿Ahora me oyes? Dios, qué susto me has dado. Se oye muy bien los interfones. La verdad es que es un buen telecomunicador. Tenemos un problema de interferencia que todavía no hemos descubierto. Vosotros tenéis idea porque ya hemos probado de todo. Es que cuando llevamos la cámara se escucha una pequeña interferencia. ¿Cuando nos alejamos solo? Sí, algunas veces el telecomunicador también. Pero solo se escucha en la cámara. O sea, solo la cámara graba esa interferencia. Nosotros no la escuchamos. Bueno muchachos, sé que hay muchísimos cerebritos entre nuestros seguidores. Saben por qué tenemos esa interferencia. Que no la escuchamos en el casco. Pero sí se queda en la grabación cuando nos alejamos un poco. Solo en la grabación. Nosotros en el telecomunicador no. ¿Empujas un poquito, cariño? Con una energía. Con esa fuerza que tienes por la mañana. Vámonos, vámonos. Es que no sabéis lo que pesa esto. Ahora, ya está. A ver la matrícula lo que aguanta, cariño. Si la perdemos, ponemos la otra. Bye, bye. Bye, bye. No hay viento y me cago todo el polvo. Las carreteras aquí en Armenia por lo general están bastante mal. Y en Georgia lo mismo. Muchos agujeros, muy abandonadas. Y tenéis que llevar mucho cuidado porque en las pistas es diferente. Pero en las carreteras se forman esos agujeros. Con ese corte en el asfalto. Que como hayas despistado y tan cargados que vas, metes la rueda de ahí y vive. Vamos, te cargas una llanta rápidamente. Con buena velocidad que podáis siempre esquivarlo. Y si ves que no esquiváis, gas, levantar el manillar y rezar que no le pase nada. ¿Qué te ha parecido Armenia, cariño? Es caro, con el salario mínimo, que es más o menos 200 de euros. No hay tantos animales como en Georgia. La gente es más amable aquí en Georgia también. En el supermercado pues hay lo básico normalmente. No encuentras mucha variedad en muchas cosas. Dormir es caro también. Sí, Georgia es un poquito más barato el dormir. Y el comer también es más barato. Y desde luego, Turquía muchísimo mejor de precio que estos dos países. Y bueno, aquí también tiene un poco la idea esa de que el turista está para sacarle. Porque hemos visto más de una vez que ha intentado como que engañarnos. Pero bueno, pues es que pasan normalmente los sitios turísticos. Aunque en Turquía no tanto. Ya sea por la cultura, ya sea por la religión. La gente es bastante legal. Sí, Turquía no hemos tenido ningún problema. Llemos estado muchos meses y la gente nada que ver con los armenios o los georgianos. Muchísimo más amable, muy servicial. Vamos. Hombre, el armenio tiene mejor carácter que el georgiano. El georgiano, joder, Dios. Qué arroz. Qué secos son. Perrito, perrito. Aquí hemos estado total en Armenia, contando que hemos llevado mañana 15 días más o menos. No, hoy es día 13. Pues hoy hace 10 días. O 10 días. No es mucho tiempo, pero bueno, hemos recorrido prácticamente de norte a sur. Y de este a oeste. Y bueno, la parte sur es más árida. Está a una altitud bastante alta, de 1.300, 1.400 para arriba. La parte norte más froncosa allá. Y todo así, un paisaje como el que veis. Kilómetros de la frontera con Georgia. Estamos en Armenia y vamos a hacer test para pasar mañana. Incluso hoy, si nos la dan ya. A ver si nos la pueden dar hoy la prueba, lo que cuesta y todo. Aquí en Armenia no lleva mascarilla nadie. Ni en los comercios, ni en ningún sitio. En Georgia sí. En Georgia había bastante gente con máscara. Mucho más que en Turquía. ¿Quién es? ¿Cuánto? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿Y cuánto de vosotros? Si te darás ahora tu test, vamos a tomar tu respuesta mañana mañana. ¿Y mañana mañana? Y un día de Facebook. 10.000 que son 20 euros. Vale, pues ya está. Miramos si hay que ir a la frontera. ¿Podemos acercarnos a la frontera? Pues está una hora de que ir a la frontera. Si vamos de ahí ya no es para volverlo. No. Comerías de gas. Aquí todo está con gas. Normalmente son amarillas. Aquí son grises. La frontera que está a 50 minutos y lo hacemos allí. Si no lo dieran el mismo día pasamos y si no dormiremos allí por la mañana ya cruzamos. Decidimos hacer el test de PCR en la frontera, que normalmente entrega los resultados más rápido que en la clínica. Y a dicho, la frontera llevar a nuevas inf potenciales. En la frontera nos dicen que aquí no hacen test, que es probable que en la de Georgia sí lo hagan, así que después de pensarlo un rato decidimos hacer el papeleo y entramos. ¿Estamos en Brasil? No, es porque el pasaporte lo hago en España. No, no comete el pasaporte que se veía. ¿Curto? ¡Suscríbete al canal! 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 el pedo gilderiano que me han hecho que os parece aquí el peluquero aquí se lleva el flequillo corto pero me lo han dejado ir a un lado bueno no fumamos pero nos han regalado dos cajitas de tabaco armeno bueno muchachos por nos llama corta el pelo como podéis ver un nuevo look y nada nos han sacado unas pastitas nos ante un helado y luego nos han regalado dos cajetillas de tabaco que no fumamos pero bueno muy chulas tabaco ararat he dejado las botas a arreglar aquí mañana venimos a recogerlas y ya no vamos para georgia bueno pues nos vamos chao amigo i used to stay up all night trying to find my place chasing me on lights and looking for some kind of trace to leave me out of darkness give me a little faith something to make me strong with someone who could like the way and you came to me and you gave me reason I almost can't believe it every time we touch I feel at home there's no way I'll never let you go I'll put your hands in my nose bueno tengo las pastillas ya para cambiarlas así que vamos a aprovechar ya que estamos aquí hoy es el día completo vamos a cambiar las pastillas están por lo que valen esta desintegra estaba yo ya viendo digo joder mirad cómo está en el límite bueno el límite no fuera del límite ya es una también y la otra mira cómo están ya dios esto le queda adentro está en el metal para haberme cargado el disco yo mire la de aquí que es la que vi y aún le quedaba veis la marquita y claro no me di cuenta la de dentro soy un brozas cambiaremos las dos ya está mira lo que lleva aquí en la cámara un poquito de cordino en brida filtros de aceite llevo dos uno para cada moto cámara siempre tenéis que llevar aunque llevéis tubules y si dobles un poco la llanta el tubules se os va a salir el aire y necesitáis meter una cámara una raja de esas grandísimas siempre es bueno llevar como estamos alemán ruedas 18 atrás y 21 llevamos dos siempre puedes llevar una en un momento puedes llevar la más grande la de 21 que siempre la podréis acoplar atrás pero bueno algo de tornillería llevo un embudito aquí llevo algo de llaves de paso unos alicatitos estoy buscando las pastillas llevo también los discos de embrague mirar porque ya dentro de poco caerán entonces llevo los discos de embrague de la áfrica un poquito de cable eléctrico un tubito si hay que sacar gasolina alguna vez por aquí aparecen las pastillas esto es para el rallador en caso de que tengáis un puero y también llevo unos retenes y los casquillos de las horquillas no hace falta llevar tanto exacto eso iba a decir lo de vicente es excepcional no necesitáis llevar tantas cosas no es necesario llevar ya no tiene el disco de embrague y los pides pero si estás ahora que nos íbamos hacia irán pues tienes un problema lleva casi 90 mil kilómetros va con los mismos discos de embrague hemos castigado muchísimo en arena todo es increíble que aún lleve los mismos y ya digo pues le va a tocar pero no se lo voy a cambiar porque va bien entonces los llevo y cuando toque pues los cambiamos pastillas que va siempre porque ya en túnez no se viste en el vídeo no había pastillas me tuvieron que hacer unas y bueno me han durado casi 30 mil kilómetros delante yo trabajo más delantero del trasero trasero lo toco muy poquito también delante llevas doble atrás sólo llevas unas pastillas porque sólo lleva un disco pues esto lo veáis muchachos hombre precavido vale por dos por lo menos si no sabéis cambiar no pasa nada lleváis alguien o las cambian mire cómo está veis bajo el asiento tengo unos retenes para la horquilla los casquillos un juego de pastillas trasera y otro juego delantera y aquí debajo del asiento cabe perfectamente y no molesta y no molesta i no Gracias por ver el video. Y vamos a acampar aquí, pero los próximos acontecimientos nos hizo cambiar de idea. Como veréis, la cosa casi se nos va de la mano. Nos sale mitad aquí en la barbacoa esta gente. ¡Chin, chin! ¡Chach, chach y me chau! 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 ¿Qué tal está? Bueno, bueno, con vodka, con guacola está bueno. ¡Chach, chach! De aquí a Dormidia. De aquí a un rato estamos bailando aquí, pero vamos, el Rastafari. ¡Dios, qué fuerte! Está fuerte, sí, sí. Está fuerte, sí, sí. ¡Chach, chach! ¡Chach, chach! ¡Vicente! 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 ¡Fernando! ¿Tú? ¡Kagi! 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 ¡Llebor! 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 ¡Parece el ruso! ¡Chin, chin! ¡Yo me he venido arriba ya! ¡Chin, chin! ¡Tengo Coca-Cola un poco! ¡Chin, chin! 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 ¡Dios, qué fuerte está esto! ¡Oh! ¡Súper! ¡Ale! ¡Ale, come el pollo! ¡Chin, chin! ¡Ale, vamos! ¡Wife, wife! ¡Sisters! ¡No! ¡Wife, wife! ¡Husper! 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 ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No digues esto! ¡Husper! ¡Dios! ¡Has perdido que me la pollo! ¡No me digas ni yo! ¡No me digas ni yo! ¡No, no, no! ¡Husper! ¡Ay, cómo es que esto! ¡No te quieres! ¡Ah! ¡Tú quieres salir en Youtube! ¡Así que va a salir! ¡Tú también! ¡Taya! A este de las gafas no veas tú como chupa, ¿sabes? ¡Y se ve el bosca como si fuera algo! ¡Chupen! ¡Helado! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya baila! Tome nada ¡Cuando bebe, mana! ¡Mario! ¡Nada en un cerveza, mejor de la cabeza! ¡No se ve! 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 Chau.